Ahí lo vi, ¿no? Sí, sí. Ahí lo tenemos, hijo de Jack. Sí, sí, ahí, ahí, sí. Un poco de gato. ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! No, por lo menos lo conseguimos. ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! Kiko Sánchez López, por favor, un aplauso para él, el creador de la novena televisión. A ver Kiko, cuéntanos un poquito cómo fue la cámara. Desde hace unas 11 horas que te vi yo pasar por Lagos, hasta ahora qué tal. La carrera fue más dura por la nieve, pero bueno, estaba más preparado que en ningún año. Es el segundo año que tiraba a competirla y estaba más fuerte que en ningún año. Me salió bien. O sea que salió todo redondo. Problemas en la última parte del recorrido, en el ejito. Sí, carga en los tibiales, en los tendones de los que te vi. Pues parece que no se trata lo de los machos. Eso que traían atrás. No sé si te nota, pero no era macho. Felicidades, te ha descansado. Un aplauso, Kiko. Bueno, Nicolás de Villar, al que pido un fuerte aplauso también, para partir desde Francia a hacer segundo en la transera. Bueno, Nicolás, que tenga gusto un pequeño con esta carrera. Sí, bueno, la carrera es muy bonita, porque en el principio es muy guapo. Bueno, yo me he visto muchas cosas. El sol, el aire, fuimos arriba de los nubes. Espectacular. Espectacular. A las siete de mañana, cuando el sol arribaban, los nubes, el alto, cuando tuvieron. En la noche, ¿qué tal? En la noche, no es nada nuevo en las nubes, entonces en el primer volado, cuando nos fuimos, pedimos ahí, abajo, un segundo. Vale, ¿la vas a repetir? Vamos a ver. Bueno, ahí lo he dejado más. Un aplauso, y con las... Gracias, Raíl. Gracias, Raíl Chésar, de la Federación Valenciana. Un aplauso, por favor, para la selección. Tercer plasificador, compañera del podio de esta travesera del 2012.